buenas tardes amigos estoy haciendo seguimiento de la guía de mis plantas dioscorea y como podrán ver esta es la más grande extendió su guía le puse un un cable como un cable un hilo para que se agarrara pero no se quiere agarrar está creciendo al aire no sé si necesitaría ser más grueso o qué y miren la otra que cualquiera diría que ya está muerta ya no funciona que ya no sirve porque miren se le quebró su caparazón y todo su guía ya se extendió y ahorita ya se agarró de la otra guía perdonen que esté muy movida la toma pero estoy en una marquesina de una en mi casa y me puedo caer así es que estoy haciendo fuerza y es normal que me tiembla un poco la toma miren ustedes podrán ver ahí está su guía su guía su guía y ya se agarró de la otra guía la otra del fondo pues no 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 reacciona pero dejen hacer una toma más cercana pues bueno miren acá está la otra que si sobrevivirá o no esta es la que les comentaba esta es la que les comentaba está quebrado su cuerpo lo que he visto que ha estado creciendo esta porque estaba más pequeña y tenía como huecos y vi que ya se rellenaron Se rellenaron por completo Me sorprende mucho esta planta La verdad Me alejo un poquito más Y pues bueno aquí Estoy Subo casi todos los días A ver como van Porque pues Siempre me queda De tanto que veo en grupos y otras personas Que comentan de que se pudren Y se pudren con la lluvia Pues yo aquí las tengo de toda la temporada Y no se me ha podrido ninguna Pero pues como quiera Subo a verlas para que Pues cerciorarme que todo este bien Miren Aquí Tengo Todo Ya estoy subiendo prácticamente todo Estoy pensando en subir Unas de las gracilis Que por cierto luego voy a subir Otro video especialmente De Peucarnea gracilis Porque hay unas cosillas ahí Puede ser un buen Tema en internet Veo que Es una planta muy Muy popular O Muy valorada Valorada y cotizada Y cotizada Miren estos son De gracilis Gracilis Injertos Están agarrados Pero Pues no Esperemos que Florezcan O Bueno no que florezcan Que Se ramifique O Aunque sea lo estaré conservando Con vida Nopal Que tienes un nuevo Brote Está genial Y todas las recurvatas Que tengo Miren cada vez Tengo más recurvatas Dobles O triples Bueno Solo les quería actualizar Para que vieran De las 10 Coreas Las 10 Coreas No sé qué hacer Ahí Con esa guía Rebelde Bueno Amigos Que estén Muy bien Se cuidan Bye